Hola que tal amigas amigos de ACM Canal 54 lo prometido es deuda bien 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 bienvenidos a la información estoy en el paseo de los presidentes aquí está don Lázaro Cárdenas del río esta es la calzada que da acceso a la residencia oficial de los pinos es el lugar que anteriormente no podía ser visitado hoy puede ver a estas personas que vienen ya visitando en lo que es la calzada de los presidentes aquí puede ver a males elementos de la guardia nacional que están en resguardo de este edificio histórico aquí me voy a detener un poco porque aquí está Manuel Ávila Camacho este es Manuel Ávila Camacho presidente de la república 1940-1946 es el que sucedió a don Lázaro Cárdenas del río en este lado en este sector que ustedes están viendo ahorita están los presidentes de la república los más antiguos en el otro lado de este mismo corredor estaría aquí estaría la estatua si es que así lo define finalmente del actual presidente de la república yo dudo mucho que Andrés Manuel vaya a querer una estatua aquí digo en aquellos personajes no hay ningún problema pero mire que le voy a presentar otros mire cómo vienen las familias esto es el lugar que estuvo cerrado durante tanto tiempo vedado para la sociedad esta es la gente la gente que va a desembrujar de tanta corrupción y saqueo aquí está el otro presidente Miguel Alemán Valdés ahí tiene usted a libre atravesado Miguel Alemán Valdés 1946 1952 aquí tiene al en la calzada de los presidentes y acá y acá tiene mire usted aquí tiene a uno de los símbolos de corrupción de este país esta es la estatua de la ignominia Enrique Peña Nieto este es el presidente quizás entre los más odiados de los mexicanos sinvergüenza cínico y ladrón como el que más aparte de jotolón mugroso bueno él no quiso dice como si fuera un patriota vea usted con una con una bandera o sea no mames pinche peña todavía ahí tenemos que aguantar aquí en el pasado de los presidentes por el amor de dios que es esto tenemos que aguantarte todavía mi compromiso es méxico dice aquí unas letras vea acércale por favor amigo mira si como no compromiso comprometido con méxico que le parece y fue una de las estatuas más caras hasta donde tenemos conocimiento el paseo de los presidentes y aparte de no es que esto está cabrón y la verdad mire mire acá tenemos en este otro sector ven chavalo ven érate chavalo mire aquí tenemos al presidente adolfo ruiz cortines sí superior de gobierno 1952 1958 don adolfo ruiz cortines uno de los históricos icónicos pero acá enfrente mire al borracho maldita sea pásame un trago lipe maldita sea borracho mugroso felipe del sagrado corazón este es felipe del sagrado corazón de jesús calderón hinojosa espurio falso como una moneda tres pesos se robó la presidencia en 2006 y se mandó a hacer su estatua el muy estúpido borracho mugroso este le falta una botella hay que poner la pinche botella a ver no traes alguna no tengo una bueno este es lipe el borracho que chingonas las estatuas así le hubieran servido al país bola de ratas mugrosas y acá adelante mire ustedes vamos a seguir porque tenemos obviamente al lado derecho en el lado derecho vamos a tener a uno de los presidentes que fundó o en aquel entonces cambió partido nacional revolucionario por el partido revolución institucional adolfo lópez mateos de 1958 1964 don adolfo lópez mateos y de este lado a la gente ve usted chingado oye iré alejandro no agarraste la mota que dejó este hombre por aquí oculta aquí tiene el marihua fox este es felipe este vicente fox que sabe y esa niña que no es margarinflas ahí que la vio en algún delirio no no cree usted digo pues nada tiene que ser una niña y no defendió a la nación no defendió a nadie se sirvieron de ellos mismos saquearon a este país a quien más le pegó fox fue a estas criaturas indígenas a la gente más humilde a la gente más desprotegida es una vergüenza marihua maldito marihuana mugroso pero bueno aquí para que usted no bueno es que hoy sí tenemos acceso porque hasta ponen en duda no existe ese paseo de los de los presidentes esta es la calzada de los presidentes si existe siempre existió al vino al vino me acaban de decir ahorita una señora le pregunté este porque le toma este foto a don pendejo a peña nieto y me dice pendejo el que está ahorita una una fifí y haciéndola de pedo aquí tiene gustavo díaz ordaz el gran represor este es este fue señalado como uno de los que detonaron la represión brutal contra los estudiantes en 1968 si lo marca la historia el conazo los halcones las bengalas aquella masacre fue una barbarie este es el hombre al que la historia no yo la historia respalda como el que fue el que mandó la represión a tlatelolco a la plaza de las tres culturas y aquí enfrente tiene alguien que fue gris hasta en su méndigo monumento es gris ernesto cedillo ponce de león de 1994 2000 este fue la segunda el segundo robo de las presidencias en aquel entonces ernesto cedillo ponce de león sale cuando fue candidato él él fue coordinador de campaña del extinto colosio luis donaldo colosio metieron a cedillo ya había perdido salidas con tomo cárdenas este robo fue de otros de los más descarados fue el que entregó ferrocarriles nacionales de méxico a la a las manos privadas a sur and pacific y a otras western union hay muchas empresas involucradas este siguió el trabajo del que le voy a presentar ahorita el capo de tuti capi carlos salinas de gortari el que todavía se niega a soltar el poder el que todavía cree bueno sigue mandando entre los machuchones carlos salinas de gortari la historia lo registra como el primer presidente que ganó una elección fraudulenta con el ingeniero cuauhtémoc cárdenas olórzano estoy hablando de la elección de 1988 y quisiera platicarle un poquito de este viejo pelón porque a este hombre yo yo cubría aquella gira presidencial la región lagunera de coahuila durango a este hombre le tiraron huevos podridos y tomates podridos en la región lagunera de coahuila una tierra fértil una tierra de agricultura la venganza ahí tiene su emblema solidaridad y el tlc la entrega del país a manos extranjeras el privatizador el que dijo textualmente en aquel mitin donde lo agredieron los campesinos cansados de tanta pobreza y miseria dijo en medio rodeado del estado mayor presidencial méndigos indios patas rajadas pero que se las voy a cobrar caro y de mí se van a acordar méndigos mugrosos y después hizo reformas al 27 constitucional desapareció elegido y hoy los tricios chingan allá en la laguna chingan y chingan y chingan a su madre es gente que empobrecida mucho al país al amparo de este poder espurio también porque esa elección no la ganó salinas la ganó cárdenas fue la primera el primer gran robo de una elección en la historia moderna fue la de salinas chamaco te acuerdas sí dejaron así así ver por favor te acuerdas perfectamente chaval vente hermano te comparto si no es que te comparto esa parte de la historia es interesante no de hecho lo estaba comentando luís en chaviria álvarez uno de los que todavía sobreviven creo que es el único sobreviviente todavía le quitaron la pensión pero estos estos ganan por montones de dinero no mucho que decir el mismo régimen totalitario si acaso de cuando empezaba y estos dos son los que marcaron la historia de lo que es hoy el prianato de lo que fue el régimen neoliberal habría empezado con el que iba a defender el peso como un perro y acabó ladrando como un perro contra el pueblo mexicano mordiendo muy fuerte por cierto jose lópez portillo la historia registra que fue uno de los grandes devaluadores de la moneda mexicana entregó su devaluaciones el peso perdió su valor la historia lo registra como uno de los hombres que habían sucedido al en su poder a miguel de la madrid hurtado a este también lo conocí este hombre fue el que empezó el régimen neoliberal como un estadista lo ve usted son hombres que como diría parafraseando al al payaso baboso cagan y mea ni sangra nada más que con todo el poder en sus manos en un presidencialismo totalitario hicieron de este pueblo un pueblo empobrecido lleno de miseria lleno de dolor entregaron obras falsas falsearon documentos desataron guerras entre este país tan grande que es méxico le he mostrado la historia a grandes rasgos este empezó lo que salinas concluyó y perpetuó hasta el periodo de el jotolón de peña hasta ahí y allá está el lugar que espera el presidente andrés manuel yo estoy seguro porque conozco la filosofía del presidente amblo no va a querer un monumento en este en este tipo de conoceo de paseo de avenida de los presidentes esto fue la burla decían incluso algunos que no era cierto que no había que no existía este que está esta calzada pues aquí lo tiene en vivo y en directo para todos ustedes para que estén enterados de la historia esta es la historia de nuestro país que bueno que hoy podemos narrarla desde aquí desde adentro que se las puedo llevar a ustedes que no tienen la oportunidad de venir de lópez portillo desde este de la madrid llega salinas sigue después de salinas obviamente llega sedillo luego el famoso cambio de fox luego el borracho de calderón y terminamos con peña nieto el jotolón una basura de la historia pero al fin y al cabo la historia la historia la escribimos todos la historia la hacemos todos la historia si es parte nuestra no tenemos por qué ocultarla afortunadamente el día de hoy tenemos acceso mire acá está la casa blanca placer saludarlos donde vienen amigos yo vengo de tuta gutiérrez chiapas de tu aves ya es paisano de estén muy bien muchas gracias un placer saludar mire aquí la gente hola señora la gente viene a pasear hoy a la casa adelante pues darles a conocer algo de historia porque hay muchos chavos nuevos que empiezan a interesarse por la política y conocer la historia que muchos de nosotros yo al menos yo estoy consciente nada más desde calderón en adelante sino la historia viene más allá box ahí era para mí una burla un ejemplo un cotorreo como presidente y que tú nos muestres y nos cuentes si que pasó lo que había atrás sí lo que es importante hay mucha gente que no sabe que estuvo cegada por mucho tiempo y es que así fue el régimen por eso las televisoras los grandes empresarios los gobiernos mire dónde tienen a don venustiano este hombre debería tener un lugar especial porque lo tiene la historia es el varón de la democracia de cuatro ciénagas coahuila don venustiano carranza allá abandonado en un rincón yo creo que pronto la historia la historia reciente la historia de este gobierno abierto a la sociedad pues tiene más conciencia de lo que ha pasado en esta en este breve recorrido por este lugar emblemático yo no sé quiénes estén aquí en aquel sector esta es la casa blanca esta es la casa miguel alemán así se llama y esta es la casa blanca será rematada será vendida bueno está como un museo actualmente se llama casa miguel alemán valdés esta es la casa blanca esta es la casa que ocuparon los presidentes de la república aquí se pasearon jeques y reyes mientras allá en el campo mientras allá en las comunidades rurales la gente se empobrecía las bestias neoliberales no llenaban aquí vendían el petróleo aquí se reunían con los grandes jeques con los grandes machuchones del petróleo del comercio internacional y allá en méxico en nuestro méxico en el méxico de ustedes del mío que este también ya es nuestro allá la gente moría de hambre tal cual lo digo textual y puedo decirlo con elementos ahora podemos estar aquí este es un recorrido pequeño pero de gran historia si usted no recuerda aquí estoy para recordarle de dónde venimos jamás se nos puede olvidar de dónde venimos porque eso es tanto como ignorar nuestros orígenes amigas amigos de acm canal 54 voy a entrar ok aquí adentro no me van a dejar entrar a grabar voy a concluir la transmisión les agradezco mucho que hayan estado conmigo agradezco agradezco a neftalizer que me haya filtrar la cámara te lo prometo y vamos a sacar unas tomas este me ha hecho el honor y el apoyo de poder grabar para ustedes esta transmisión espero que haya sido de su agrado de like al vídeo suscríbase acm canal 54 y puche 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 la campanita para que le lleguen las notificaciones si está está en acm canal 54 con quien con su amigo el chairo albino córdoba nos vemos en la próxima las espero y los espero saben que ustedes son mis invitados especiales los veo adentro sale chau chau chau